Aplausos 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 Es mi amor, no sé, es verdad Esto tu canto sugisese, esto tu canto sugisoe Que erosa, sorosa, et la voz abrena de un sinuso Y vaga, invaga, que no adegue tu rica subasada Y vaga, vaga, que no adegue tu rica subasada Su madre Su madre Es mi amor, no adegue tu rica subasada Y vaga, que no adegue tu rica subasada Su amor Es como gimantica tía Era un canto sugisoe Y vaga, que no adegue tu rica subasada Y vaga, que no adegue tu rica subasada Y vaga, que no adegue tu rica subasado Qué que 덮 bylo Gracias por ver el video